Hola Buenas tardes Buenas tardes Todos Hola mis amigos Yendora Hemos venido con una molienda ¿Qué es una molienda? Una molienda Lo mismo dice donde muelen caña No, no, no En esta es la calle Le da vuelta a este lado Y bajan las huellas Para sacar Y allá está el horno Vaya Vaya que nos denos un tour Pues niña Marta Ajá Enseñanos pues Con los lentes de René ¿Cabón? La vaca No, 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 no No, no 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 Es vicio ya va Ya no hay cachorra Es vicio estar sacando los dedos. Ya está en vicio, ya no hay que echarlo. A donde pega el viento, sí. Pero esa no es miel, Vita. Es vicio. Pero está bien rica. Y después te van a sacar la miel y vas a tener untado el guacal y después te vas a tener azucarado. Si te echan la miel, mojado el guacal. Este es azucarado. Si sirviendo. No lo sé, yo solo quiero ver. Es que va a estar de pascón porque no está bien. Está encachada. No, es de pascón, ya pasó. Es que ya pasó. Es que ya pasó. Y vicio es que es vicio que no está comiendo. Pero si se llama. Y por qué se llama vicio? Porque es vicio. Y cuál es ese? No es una explicación. Porque es el que saca la caña. Vicio es el que te pegas ahí a estar comiéndolo. No, así se llama. Vicio se llama. Vicio se llama. Vicio se llama. Algo. Pero eso le da vicio estar chupando. No está chupando. Probalo Jacob. Y que después de esto sale el racón. Y está rico. Bueno. Estamos en una molienda. Después de ese vicio, sale la miel que le echamos a la botella, que se llama melado. Y después de ese melado, sale el proceso de otra miel para hacer batido. Después del batido, sale otra miel para hacer el dulce, ya que se va gastando para el dulce. Ajá. Para hacer las panelas de dulce. Y ese que está ahí donde está hirviendo, es uno de esos. Sí, ese es el vicio. ¿Ese que está ahí? Sí, sí. Los perolos. Los perolos. Para herverlos. Tipo 4 dice que va a estar la miel también. Que son como las tres, creo que son ahorita. Creo. Las tres son. Un huevo. Un huevo. No hay mucho. Lo saco en mera. Si. No me agarran nada. Hele gran cuchara. ¡Muy dulce! 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 ¡Vos traía la cuchara! ¡Vos traía la cuchara! ¿Y qué es lo que pasa? Un servicio para los que le gusta mucho el azúcar ¡Ajá! La añora que padece de azúcar le encanta todavía Pero esto no lo hace daño porque es azúcar de caña y esto no lleva ningún químico ¿Y por qué crees que prohíben la uva? Y la uva tiene su propio azúcar Sí, pero a que las cosas le echan otras cosas ¿Y la azúcar de dónde la sacan? Ahí te vamos a ver Pero le echan químico Es procesada Ahí te vamos a ver con patatú más tarde Para la abuelada Sí ¿No querés un vaso de agua helada? No No Mira, mamón Es la vaca Lola Él está hablando a Jacob ¡Ajá! ¡Vaya la vaca! ¡Mmm! ¡Mmm! La han bien entendido Es la que él tenía candilla, mami La que él tenía candilla ¡Vaya! ¡Saluda a la vaca! ¡Vaya! ¡Saluda a la vaca! ¡No, Lola! ¡Mmm! ¿Cómo le hace? ¿La boca? No, no, no Jajaja ¡Jajaja! ¡Mami, Dios mío! Quiero que... ¿Cómo le hace la vaca? ¡Mmm! ¡Mmm! Uy, mira que chivo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.